aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana aquí en las instalaciones de Gigi's Playhouse, donde nos encontramos el día de hoy, a Mayeli Martínez, quien es coordinadora de desarrollo institucional en esta institución. Mayeli, qué gusto saludarte, y gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. No, hombre, estamos felices de tenerlos por aquí, muchas gracias por haber aceptado la invitación de de transmitir desde aquí, y pues muchas, muchas gracias, estamos muy contentos de recibirlos. Muchas gracias por invitarnos, muy contentos de platicar con ustedes. Primero, y antes que otra cosa, explícanos qué es Gigi's Playhouse. Gigi's Playhouse es una institución donde atendemos a personas con síndrome de Down, de todas las edades, desde bebitos hasta adultos, de manera totalmente gratuita. En este momento tenemos ciento cincuenta participantes, y bueno, ya al ratito, nuestra directora Eva te va a platicar más de lo que de lo que hacemos aquí, pero todo, quiero hacer énfasis que todos los programas que aquí se imparten son de manera totalmente gratuita. Está padrísimo porque como bien dice Mayeli, son pues desde desde bebés, pequeños, adolescentes, y también personas en edad adulta que pues se tienen esta condición, el síndrome de Down, y lamentablemente yo lo he venido diciendo a lo largo de la transmisión esta mañana, y tú estarás de acuerdo conmigo Mayeli, luego hay muchos estigmas en torno a esta circunstancia, pensamos que las personas que tienen síndrome de Down, pues a la mejor no nos entienden, no 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 pueden estar en contacto con la gente, no se van a poder integrar, y se les pone pues en una condición de 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 indefensión que en realidad no tienen. Es correcto, y sobre todo informar a la gente que es un cromosoma extra, el síndrome de Down no es una enfermedad, no 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 se contagia, no es por otra condición, simplemente es un cromosoma extra que cualquiera de nosotros puede pudo haber tenido, ¿No? Y y al informar esto a las personas, como lo habíamos platicado en alguna ocasión, quitar todos estos estigmas y esta pues estas ideas de que pudo haber sido porque la luna estaba llena cuando la mamá estaba embarazada, que no se puso el listón rojo, tantas creencias que todavía tenemos, esa es parte de nuestro trabajo en también informar. Tienes toda la razón. Vamos a seguir platicando de este tema a lo largo de la mañana, pero miren, pues obviamente para que una institución como esta pueda llevar a cabo todos los servicios y todo esta estas pues acompañamientos, talleres, la atención que se les da a todas las personas que son recibidas aquí, pues necesitan recursos. Viene un evento muy importante para ustedes, ya se ha vuelto una tradición y yo quiero pedirles amigas y amigos que tomen en cuenta lo que Mayeli les va a platicar y la invitación que va a realizar porque con base en esta invitación ellos se pues se hacen de recursos para continuar con esta gran labor. Cuéntame. Muchísimas gracias. Pues miren, estamos por iniciar el mes de octubre que es el mes de la concientización del síndrome de Down y es un mes donde además de concientizar, informar, invitamos a todas las personas que nos conocen, que han sido voluntarios, que han sido colaboradores, familiares, a todos, a todos, a que en este mes donen cien pesos. Solamente les pedimos un donativo de cien pesos, vamos a estar compartiendo la manera donde como pueden donar para facilitarles que hagan una transferencia o que puedan ir al banco a hacer su depósito y nosotros vamos a compartirles también unos videitos de casos de éxito de nuestros chicos para que ustedes sepan ese ese recurso, eso, ese apoyo en que se ve reflejado. Esto es, esto se aplicará para las terapias que aquí impartimos, tenemos en este momento una lista en espera desde de chicos de ser atendidos y esta campaña justo es para eso, para disminuir esa lista en espera y poder cubrir esas terapias. Y también arrancamos este mes con un evento que vamos a llevar a cabo el cinco de octubre un desayuno bingo en Big Bola y bueno, va a tener un costo de trescientos pesos y está padrísimo porque podemos ir ahí con las amigas a desayunar y y festejar así también el este mes del síndrome de Down, ayudamos, nos divertimos y bueno, esto es lo que vamos a hacer en el mes de octubre. Oye Mayeli, si yo puedo, si yo quiero tener acceso a este desayuno que ustedes van a realizar y puedo pues obviamente acompañarles, ¿Dónde puedo yo comprar los boletos? Aquí ya los tenemos disponibles, ya tenemos por aquí los boletos, así que aquí nos pueden marcar, nos pueden mandar un mensajito, nos pueden buscar por las redes y aquí los tenemos disponibles. Estamos invitando a las empresas y a las escuelas para que sean patrocinadores con una mesa de nuestro de nuestro desayuno, donde pondremos su logotipo, su nombre y será como una mesa especial de la escuela o de la empresa, entonces también estamos invitando a todos a que se sumen. Mayeli, dame el teléfono, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, mira, el teléfono donde pueden adquirir sus boletos es 72 22 95 31 56. Dámelo de nuevo, si eres tan amable. Claro que sí, 72 22 95 31 56. Yo también lo estoy apuntando por acá porque seguramente me lo van a pedir acá en las redes sociales en un momentito más. De verdad, amigas y amigos, participen en este gran evento, es un evento con causa, se apoya con recursos a esta institución que, reitero, busca pues darles herramientas a personas que tienen síndrome de Down y también tratar de derribar estas barreras de pues tal vez percepciones erróneas que hay sobre esta condición. Así es y de verdad muchísimas gracias porque este medio es muy muy importante para poder comunicar y transmitir y la vez pasada que nos hiciste favor de entrevistar, tuvimos muy buena respuesta y bueno, muchos papás también están escuchándonos en este momento y quiero que sepan que quiero que sepas que los fans. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de estar aquí el día de hoy, que nos hayan invitado, vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a reiterar obviamente la invitación en un ratito más y por lo pronto Mayeli, agradecerte mucho platicar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, aquí estamos para lo que se ofrezca. Gracias, ella es Mayeli Martínez, es coordinadora de desarrollo institucional aquí en Gigi's Playhouse.